Desde el piso 19, seguimos. Es una locura lo que estamos viviendo en el set de Turrumix TV. Genial, qué rico aniversario, qué alegría disfrutar con todas las personas que también están por aquí acompañándonos. Un abrazo grande y hasta por aquí nuestro gran amigo de Abad también. Así es, el profesor Wilgen Sarmiento. Saludos para el profesor Wilgen Sarmiento, don Elfer Cotrina también que está por ahí. No, no es Juan Pipa. Hace rato me estás diciendo que Juan Pipa ha venido. Ya me tenías harto, te estoy diciendo que es el señor Elfer Cotrina. Hola Manuel, no seas así, tú has dicho eso. Un besote a nuestro querido Elfer Cotrina también ya se encuentra con nosotros. Y ahora sí. Muy bien, a ver, vamos a seguir con las pistas. Ya has pensado, mira, has pensado tanto que hasta el audio se nos fue. No, sí, 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 creo que es por eso, ¿no? Lo que pasa es que es un trabajo eventual eso. No lo haces muy seguido, ya sé. Así es, así es. Es pocas veces lo que se hace. Muy bien, a ver, por las pistas, si mal no me equivoco, es una persona de chincha. Chinchano. Es chinchano. Es un neguito. Negrito, sí, negrito, negrito. Neguito. Ya, 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 ya. Sí, sí, me parece que... Con esa introducción está más que decir. Señoras y señores, con ustedes. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme Que ya estás con alguien Que te ven feliz Qué curioso que hace dos semanas me perdiste tiempo Qué falta de respeto Ya te descubrí Y pensar que yo por ti la vida daba O ese que las apariencias engañan Ojalá Que de las manos se te acerque y te quiera besar Ojalá Que caiga un ramo cuando de la mano van a pasear Que se te caiga el teléfono Dentro de un baño público Ojalá Que el carmo pronto te alcance y te vaya muy mal Ojalá Que mis recuerdos por las noches no te dejen en paz Y aunque tú me digas que no Sabes que nadie es mejor que yo Te pregunto si le contarás que tú caíste abajo Que no eres la don santo ¡Continuamos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya en pantallas! ¡Ya está en pantallas! ¡Señoras y señores! ¡Inconstrucible! ¡No! ¡No es Superman! ¡No! ¡No es! ¡No es Thor! ¡No es Goku de Dragon Ball Z! ¡Él es! ¡Es el personaje! ¡Marco Bonifacio! ¡Nuestro conductor de El Canillita! ¡Así es, director! ¡Marco Bonifacio Sánchez! ¡Director, conductor de Marquín! El informativo de El Canillita Marco, muy buenas tardes Bienvenido, Marco Muy bien Está Marco aquí con nosotros Marco, ¿cómo estás? El sentir por los 18 años de Canal 19 Tu saludo, buenas tardes Muchas gracias, Daisy Muchas gracias, Manolito A los amigos televidentes De toda la región de Cajamarca Sinceramente es un orgullo Un honor Estar en este medio de comunicación Hoy cumplimos 18 años Al aire Como decía Daisy Anteriormente lo logré escuchar Éramos Canal 39 Hoy, ya con la nueva señal digital Con la nueva señal Con la última tecnología Somos Canal 19 Sinceramente orgulloso De pertenecer a este canal He sido invitado Por unos medios locales Pero aquí nací Y aquí tengo que también Terminar algún día El contrato Pero me siento muy orgulloso Manolito De tener este espacio informativo Sobre todo en Canal 19 Definitivamente Oye, la experiencia Que ha venido pues del 39 al 19 Pero tu experiencia personal ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Cuántos retos que se te ha presentado? Definitivamente no ha sido fácil Llegar hasta donde estamos hoy en día Fíjate que Ser el conductor del informativo El canillita No solamente es brindar noticia Sino también ayudar a la gente ¿No? Proyectarnos hacia ellos Hemos viajado a Chin Ya hemos viajado a Lima Llevando víveres Acá en Urubamba En nuestra tierra natal Es decir Turbo Me se caracteriza Por esa Es por ese gesto Por ese hábito De proyectarnos hacia la sociedad Y también Los retos más grandes Que hemos tenido El que le habla Y fantamita Willy De haber obtenido Una denuncia penal Que no hemos Sabido debatir bien En el poder judicial Siempre cuando uno viene Detallitos Son tus galardones Son mis galardones Son tus premios Son mis premios Y de eso me siento orgulloso Porque Yo no soy el hombre perfecto Soy un hombre lleno de errores Pero Bajo la impotencia La indignación De ver tantos casos Una vez se altera Pero al mismo tiempo Tenemos la pura verdad Así que Felicidades A mi amigo Fantamita Willy Un personaje que lo conocí Muchos dicen por allí Hoy A Marco Bonifacio Lo trajeron tal culano No No A Fantamita Willy Lo conocí después Que llegué de Jaén A la provincia De San Marcos San Marcos Fantamita era Gran amigo Del alcalde De San Marcos Llegaba De Jaén Así que Te hablamos Me dijo ¿Por qué no Reporte Hacia Turbo Mix? Y luego le dije Tengo que irme a Chincha Estaba de Padrino Y Quinceañera Me acuerdo Como siempre Extrañabas tu Chincha Extrañaba a mi Chincha Yo pensaba como siempre De Padrino No Lo conocía Fantamita allí Por eso que también vine No logré entrar A probar la primera vez Ni la segunda Me acuerdo que la primera Esos tiempos eran difíciles Me vine en chorre Me vine en chorre Quiero un contamana Y fue difícil Fue difícil Doloroso Sí Bueno Doloroso para ti Sí de repente Pero a mi fue difícil Nada más Solo difícil No doloroso Lo disfrutaste Y ese de allí Comencé con Fantamita Willy Me dio la oportunidad De tomar la La pauta La prueba Del informativo El canita Y así sucesivamente Por eso que los comentarios Muchas veces La gente que Tiene derecho a hablar Pero quienes Somos concienzudos Como llegué aquí A Turbo Mix Se lo agradezco A mi fantamita Willy Definitivamente 18 años No son por la santa salverga Dijo mi tío Pajarito Felicidades Y a ustedes Amigos televidentes A los grandes locutores Caramba Ustedes que engalanan Que se proyecten Conductores Cuando digo conductores Ya va en la parte Editora ¿No? Ah mi editora Tu editora estrella 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 Tu editora estrella Sí Pero me prohibieron Con la salud ¿Ah sí? Víctor Chacha me dice Ah ya Por ahí ha sido el tema Con razón Yo veía algo de discordia Ahí cuando escuchaba Que Yaro estaba por acá ¿No? No El profesor Wilge También Un poco Wilge Que se ha Están discrepando Con Chacha No sé que hay Sino que por ahí Está el obrero El Chonito Prosa Que se está encargando De pasar Bueno En ese entonces Marco Bonifacio Fantasmita Te entrevistaba Te hacía pasar el casting ¿Qué te parece ahora Si tú entrevistas A Fantasmita Willy? Claro Invitamos a Fantasmita Willy El gerente general De Canal 19 Turbo Mix TV Adelante Wilmer Guarifate Aguilar Fantasmita Willy Marco Bonifacio Va a entrevistar ahora Al creador Acompañado Bien acompañado Fantasmita Gracias a quien tenemos Turbo Mix TV Fantasmita Willy Bienvenido Primeramente A ver Antes que hable Fantasmita Willy No sé si me dirijo A la doctora Mike Si me trae el cuaderno De observaciones A mí no me han hecho Ingresar así como A Fantasmita Willy A mí solamente Me han dicho Pasa para allá ¿No? Y a Fantasmita Willy ¿No? No, 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 no Chachita No lo voy a saludar A la clase obrera A la clase obrera Fantasmita Willy Un gusto Tenerte aquí En pantalla Hoy al aire Los 18 años Sinceramente Te preguntaba ayer Los años mozos Los años que Fantasmita Willy Era Como dice El prosa El papá Acá de la televisión Llenaba los grandes locales Con grandes artistas Y eso es lo que extraña La gente Cuando cumple un año De aniversario Ya sea la radio Hoy Canal 19 De Fantasmita Willy Marco muchísimas gracias Gracias a todos los amigos Televidentes En el norte peruano Gracias a la gente Que hoy Nos honra con su presencia A través de las ondas carcianas Que transmite La televisión en este caso Y para celebrar Para cumplir 18 primaveras Primeramente Agradecerles a todos ustedes Y en respuesta Al comentario Que está haciendo Sobre los eventos Efectivamente Años anteriores Porque se daban Las circunstancias Han pasado Por nuestros escenarios En el campo ferial Fungal En el coliseo San Ramón En el estadio Héroe de San Ramón Artistas como Los Chapis Dina Pau Carbateo Palomares La Muñequita Sali Armonía Díaz Aguamarina Lucho Barrios Iván Cruz En fin Cuantos artistas Para celebrar Estos momentos Como los que hoy celebramos Llenos de euforia De alegría Sin igual Nuestros corazones Desbordan de alegría Porque Tenemos que agradecer A Papa Dios Marco Por esa oportunidad Que nos brinda De despertar cada día Y tener opciones De tomar en la vida Opciones de hacer cosas buenas Cosas malas Pero al fin y al cabo Opciones Para poder vivir Agradecer a Dios Que nos ha convertido En guerreros Hoy Guerreros que todavía Estamos en una lucha desigual Contra un enemigo invisible Que todavía no hemos vencido Pero que creo Que siguiendo los protocolos Los que subsistan Los que sobrevivan O los que continuaremos todavía Tendremos mucho que aprender Porque esta pandemia No ha venido sola Ha venido con cosas malas Porque se está llevando A grandes amigos nuestros Familiares nuestros Pero también nos está dejando Algo importante Marco Lo que esta empresa Cultiva en nuestro corazón Es de cada uno De los que tomamos Asumimos el reto Solidaridad Solidaridad Eso es lo que tenemos Que seguir cultivando Y es una virtud Un valor Que a veces los seres humanos Hemos estado dejando Pasar de lado Pero yo creo que aquí Ha tenido que mostrarse Mucho la solidaridad Al ver caer al vecino Al ver caer al amigo Al ver caer a aquella persona Y no poder darle la mano O no poder despedirnos Eso ha sido lo más triste En esta oportunidad En este momento Cuando llegan aquí Cuando llegan aquí cada uno De los muchachos Con sueños Con esperanzas De aprender A hacer algo en la vida Hacer comunicación Lo único que les inculcamos Es seguir su pasión Y cuando uno se apasiona Por lo que hace Subsiste ante todo Cuando un viajero Quiere llegar a su meta Se sobrepone a la lluvia A los vientos Porque no hay piedra Sin caminos Todo camino Tiene piedras Y si sabemos bordearlo No podemos pasar esa piedra Porque es muy grande Porque está muy sembrada Muy plantada Buscamos una nueva opción Buscamos un nuevo camino Pero buscamos la meta Es igual En este sentido Nosotros tratamos De sobreponernos A las adversidades Que nos presenta la vida Muchas empresas Han cerrado en esta oportunidad Han tenido que cambiar de giro Porque la situación No ha dado para más Nosotros hemos tenido Que sobreponer ese esfuerzo Y cada uno de los muchachos Aquí les agradezco Han puesto lo mejor de sí Han puesto sus cuidados necesarios Han puesto todo lo que se ha propuesto Con los protocolos respectivos Y juntos Empresa Y el equipo humano Es que todavía estamos Sobresaliendo Porque todavía no pasamos Estamos todavía en la lucha Es igual Vuelvo a repetir Pero al fin y al cabo Lucha Fantamita La nitidez La nitidez La calidad Que brindamos A través de la televisión Porque Yo hago zapping Todos los días Y Turbo Mix Es Turbo Mix Sinceramente Lo digo muy halagadamente Pero con mucha humildad Porque el canal De Turbo Mix TV Canal 19 Es nítido De calidad Pero gracias a tu esfuerzo Leí una Una publicación Creo que hace dos días atrás Donde decía Que te alejas de tus hijos O tus hijos A veces tienen que comprenderte Que estás en los cerros Estás a las alturas Estás de hambre Estás de sed Estás de frío Estás de calor Pero ese es cuando uno Tiene sueño Y quiere alcanzar Sus metas Definitivamente Quienes nacimos De cunas pobres Quienes no tenemos La suerte De haber nacido En cunas de oro Tenemos que buscarla Eso siempre se ha dicho Mis padres lo han hecho Me enseñaron a trabajar A buscar Y pues para buscar Para ir en busca De algo Que nos ayude A desarrollarnos Tenemos que abandonar El hogar Tenemos que llegar De madrugada Tenemos que llegar Frente a todas Las circunstancias De la vida Y ahí estamos Porque es una lucha Siempre he dicho El que lucha sufre El que sufre ama Y el que ama Es una guerra constante Lo que tenemos que venir Buscando valor y virtud Es que el ser humano No debe dejar pasar Dentro de ello Se basa el esfuerzo Para alcanzar Nuestras metas Si es que un día Nos decidimos hacerlo Y este Es el fruto De una decisión Marco Todos los muchachos Quienes estamos aquí Conocen Cómo nació esto Esto no es producto De capitales inversionistas O un capitalista Que vino Hizo una inversión aquí Este es fruto De la decisión Que tomamos un día Y con eso Nos embarcamos A perseguir el sueño Sueño que se puso De nombre Turbo Mix Y que gracias Al esfuerzo De cada uno De quienes vienen Y se suman A este proyecto Dejan su talento Y con eso Vamos avanzando De poco a poco Y hoy se convierte En el grupo De medios De comunicación De comunicación De comunicación Que lógicamente Este humilde servidor Y a veces Hay errores Pero son errores Involuntarios Pero cuando la gente Te llama de Alemania Cuando la gente Te llama de Argentina A través de la página A decirte que es Un único canal Peruano Que hacemos Las proyecciones sociales Los locutores Cómo articulan Con la dama de casa Con el conductor Cómo te sientes Cuando escuchas A tus locutores Los trabajadores El equipo de Turbo Mix Saber de que están Asumiendo La encargatura Que se les da Sabiendo que tratan De cumplir Según sus posibilidades La tarea Que se les encomienda Y sabiendo que Definitivamente Hay gente Que está asumiendo Ese reto De continuar Lo que nosotros Un día quisimos Acercarnos a la gente Con nuestro trabajo A través de la radio Fue primero Ahora la televisora Que ya nos muestra imagen Y lógicamente Estamos reducidos En el personal Por todas las cosas Que están pasando Estoy observando Por ejemplo Las cámaras Hoy se han quedado dormidas Las cámaras Desde que empecé Aquí sigue la misma Tomase Imagínense Son errores En switcher En camarógrafos Pero así es Hoy estamos Con el personal Reducido Por los protocolos Mismos Por las circunstancias Que estamos pasando En la vida Pero son errores De los cuales Tenemos que aprender Es por ello Que en esta fiesta Aniversario Más que una celebración Para mi Marco Es una renovación De compromiso De querer superar Estos errores Porque nadie es perfecto Si en casa Papá, mamá Los hermanos Tenemos una discusión Pero somos familia Tenemos que continuar Aquí somos un equipo Y toda la gente Que pasa Y me aprecio En estos 18 años Del canal 25 años Que en julio Celebramos de Turbo Mix FM También Decir y sentirme Con orgullo Pregonarlo Hay gente Hay gente que lo reconoce Bueno, el que no quiere Reconocerle Tampoco no me hace daño Simplemente aquí dentro Sé que de aquí Han salido Muchísimos comunicadores Que hoy son profesionales En las comunicaciones Son profesionales En otras carreras De los cuales yo me aprecio De los cuales yo me aprecio De ser sus amigos Y creo que ellos también Bueno, pues si a ellos Les molesta Como digo Simplemente me siento Contento De haber puesto Un poquito Un granito de arena Descubrir su talento Y catapulcarlo A este mundo maravilloso Que nos ofrece Grandes oportunidades Pero con grandes retos Y si no Y logramos esos retos Es que le ponemos En fuerza a nuestra vida Gracias por todo ello Yo he notado Que Fantasmita Will Un ratito Fantasmita Will De hecho una observación Grande Y yo también Por ejemplo Desde que ha asumido La asesoría legal De esta empresa La doctora May Y el gerente El señor El joven Billy Ya el Cholo Pro Se está trabajando Todos los días Porque cuando no está No estaba No estaba Ya la futura gerenta El Cholo Pro Venía a una sola vez Y ahora Ahora ya Está más controlado Fantasmita Will Una bromita Cholito Pro 18 años Que pesan En el corazón De los cajamarquinos Fantasmita Will Me siento orgulloso De pertenecer a esta empresa Pero es el orgullo De tu persona De tu esfuerzo De tu sueño Y esa carisma Que tienes tú Con todo tu Gracias De verdad Profunda Gracias a toda la gente Uy también a esto Uy caramba Yo quiero agradecer Y a toda la gente Que hoy Está visitándonos Veo que se le está Entregando un vino Un vino El cual lleva La marca De los 18 años De Canal 19 De Turbo Mix TV Este vino Hermano míos De verdad No represente Una pequeñez De recuerdo O de regalo Si no significa Que así como la uva Tiene que fermentar Para ser mejor Que significa 18 años De esfuerzo constante Tratando de superar errores Para mejorar nuestro servicio Y llegar a ustedes Con más profesionalismo Gracias amigos míos Marco Bonifaz Al nombre de este De este brindis Quiero enviar un saludo A mi querida madre Que está en Chincha A Peodorinda Sánchez Madre Y a mi padre Que está en el cielo Y a Turbo Mix Por los 18 años Que nuestro padre celestial Ilumine la mente De todos nosotros Y que nos siga uniendo más Y ser más humilde Más sincero Más feliz Más proyectista Para que los televidentes Los oyentes Y todas las familias De grupo Turbo Mix Siguen apostando por nosotros Fandamita Orgulloso Como dijo El borracho Asco te tengo Pero miedo nunca Felicidades Fandamita Willy Felicidades con todos Amigos míos Selevamos esta copa Por todos nuestros amigos Televidentes La gente que siempre Respalda el trabajo De los Tebeloros Y el equipo de Turbo Mix TV Canal 19 Salud 18 Y ojalá Sean muchísimo más Salud Y las fotos ¿Qué fue con las fotos? Lo mío La foto La foto Bueno Antes que se levanten Pero ganando La foto Quiero saludar A mi equipo Del informativo Volcanista Que día a día Se esfuerza Para ser mejores Muchas gracias Manolito Muchas gracias A Yaru A Daisy Que me escribe Siempre en mi privado Como lo llaman Felicidades Deicita Felicidades De tenerte siempre Y ojalá Y ojalá Marco Hayan más piezas De aniversario Para que me permitan Salir en televisión Porque producción Ya no me permite Imagínate Eso es lo paradójico De la vida Cuando yo era comunicador Cuando era locutor Todavía Quería tener programas De radio Por eso hicimos la radio Ya no me dejan Sacar programas En la radio Solo me votaron A los domingos A las 7 De fantamita Anda Desempulva tus éxitos Con Teleráñas Ahora quiero salir En televisión Solo aprovecho Estos programas Para salir en televisión Porque no me lo permiten Pero igual